Uno de los temas más gustados por nuestro auditorio es la Sagrada Liturgia. Hoy quiero hablarte acerca del altar para que comprendas su significado, su valor y las normas acerca de su construcción. Unos billetes de entrada perdidos, un terrible fraude y una inexplicable traición cambiarán la vida de Bruno y Alejandra, enfrentándolos a una situación que parece irremediable. Solo el perdón los puede ayudar a volver a dar sentido a sus vidas. El laberinto del perdón. La obra más reciente, Tu Servidor, Mauricio Pérez. Una novela de suspenso, amor, amistad, traición y fe. Un crimen por resolver, heridas por sanar y un profundo rencor que desterrar. El laberinto del perdón. Déjate atrapar por este relato, que se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a superar el rencor y aprender a perdonar. El laberinto del perdón. Disponible en edición impresa y digital para Kindle en Amazon.com y ahora también en audiolibro. Descargue el audiolibro del laberinto del perdón en el sitio semillasparalavida.org diagonal laberinto. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. El altar es signo de Cristo. Los hijos de la iglesia pueden, según las circunstancias, celebrar en cualquier lugar el memorial de Cristo y acercarse a la mesa del Señor. Pero conviene al misterio eucarístico que los fieles levanten un altar estable para celebrar la cena del Señor, como se viene haciendo desde los tiempos antiguos. El altar cristiano es, por su misma naturaleza, la mesa peculiar del sacrificio y del convite pascual. Es el área peculiar en la cual el sacrificio de la cruz se perpetúa sacramentalmente para siempre hasta la venida de Cristo. Es la mesa junto a la cual se reúnen los hijos de la iglesia para dar gracias a Dios y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Así pues, en todas las iglesias, el altar es el centro de la acción de gracias que se realiza en la eucaristía y el lugar a cuyo alrededor giran de un modo u otro las demás acciones litúrgicas. Por el hecho de que el memorial del Señor se celebra en el altar y allí se entregan los fieles su cuerpo y su sangre, los escritores eclesiásticos han visto en el altar un signo del mismo Cristo. De ahí la expresión, el altar es Cristo. Razón por la cual, en la santa misa, al pasar frente al altar, se le hace una reverencia. El altar es también honor de los mártires. Toda la dignidad del altar le viene de ser la mesa del Señor. Por eso, los cuerpos de los mártires no honran el altar, sino que éste dignifica el sepulcro de los mártires. Porque para honrar los cuerpos de los mártires y de otros santos, y para significar que el sacrificio de los miembros tuvo principio en el sacrificio de la cabeza, conviene edificar el altar sobre sus sepulcros o colocar sus reliquias debajo de los altares. De tal manera que vengan luego las víctimas triunfales al lugar en que la víctima que se ofrece es Cristo. Pero él sobre el altar, ya que padeció por todos, ellos bajo el altar, ya que han sido redimidos por su pasión. Esta disposición repite, en cierta manera, la visión de San Juan en el Apocalipsis, vi al pie del altar las almas de los asesinados por proclamar la palabra de Dios y por el testimonio que mantenían. Porque aunque todos los santos son llamados, con razón, testigos de Cristo, sin embargo, el testimonio de la sangre tiene una fuerza especial que solo las reliquias de los mártires colocadas bajo el altar expresan en toda su integridad. Conviene que haya un altar fijo en toda iglesia y en los demás lugares dedicados a las celebraciones sagradas, un altar fijo o móvil. Un altar se llama fijo cuando está construido sobre el pavimento de manera que no se pueda mover. Se llama móvil si se puede trasladar. Conviene que en las nuevas iglesias no se construya sino un solo altar para que dentro del único pueblo de Dios, el altar único exprese que uno solo es nuestro Salvador Jesucristo y que es única la Eucaristía de la iglesia. Sin embargo, en la capilla destinada a la reserva del Santísimo Sacramento, que estará separada en cuanto sea posible de la nave de la iglesia, se podrá colocar otro altar, en la cual se pueda celebrar la misa para pequeños grupos de fieles en los días entre semana. Se evitará, de todas maneras, construir varios altares con el solo pretexto de adornar la iglesia. El altar se construirá separado del muro para que el sacerdote pueda rodearlo fácilmente y celebrar la misa de cara al pueblo. Ocupe el lugar que sea de verdad el centro hacia el que espontáneamente converja la atención de toda la asamblea de los fieles. Según la costumbre tradicional de la iglesia y el simbolismo bíblico inherente al altar, la mesa del altar fijo será de piedra natural. Sin embargo, a juicio de las conferencias episcopales, se puede utilizar otro material artificial digno y sólido. Las columnas o la base para sostener la mesa pueden construirse de cualquier material con tal que sea digno y sólido. Por su misma naturaleza, el altar se dedica solo a Dios, puesto que el sacrificio eucarístico solamente se ofrece a Él. En ese sentido, debe entenderse la costumbre de la iglesia de dedicar altares en honor de los santos, como lo expresa bellamente San Agustín, a ninguno de los mártires, sino al mismo Dios de los mártires, levantamos altares. Esto se debe explicar con claridad a todos los fieles. En las nuevas iglesias no deben colocarse sobre el altar imágenes de santos. Tampoco se colocarán sobre la mesa del altar reliquias de santos cuando se expongan a la veneración de los fieles. Es oportuno conservar la tradición de la liturgia romana de colocar reliquias de mártires o de otros santos debajo del altar, pero se tendrá en cuenta lo siguiente. Las reliquias deben evidenciar, por su tamaño, que se trata de partes de un cuerpo humano. Se evitará, por tanto, colocar partículas pequeñas. Debe averiguarse con la mayor diligencia la autenticidad de dichas reliquias. Es preferible dedicar el altar sin reliquias que colocar reliquias dudosas. El cofre con las reliquias no se colocará ni sobre el altar ni dentro de la mesa del mismo, sino debajo de la mesa, teniendo en cuenta la forma del altar. Cuando tiene lugar el rito de colocar las reliquias, es muy conveniente celebrar una vigilia junto a las reliquias del mártir o santo. Esta explicación y estas normas acerca del altar están tomadas de la introducción del rito de dedicación de un altar. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.